Amiguitos, este año 2024 se celebran las Olimpiadas o Juegos Olímpicos en la ciudad de París, capital de Francia. Este año, los mejores atletas del mundo compiten en 329 pruebas de 32 deportes diferentes. Vamos a aprender sobre los Juegos Olímpicos. El símbolo de las Olimpiadas son los aros olímpicos. Estos cinco aros de diferentes colores representan los cinco continentes poblados. Europa, América, Asia, África y Oceanía. En cada competencia se premia a los tres primeros lugares con la medalla de oro al primer lugar, la medalla de plata al segundo lugar y la medalla de bronce al tercer lugar. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, los ganadores solo recibían una corona de laurel. ¿Qué premio prefieres? ¿Una medalla o una corona de laurel? Desde el año 1972, los Juegos Olímpicos han presentado una mascota. Y este año se llama... Es un pequeño gorro con los colores de la bandera francesa, rojo, azul y blanco. Y representa la libertad y la inclusión.